hola a celebrar el día de las madres aún con el kobe 19 y cómo lo vamos a hacer primero con responsabilidad manteniendo en los casos que lo amerite el distanciamiento físico y eso lo hacemos con amor con entusiasmo porque valoramos la vida valoramos la salud también vamos a usar la creatividad a aprovechar las herramientas tecnológicas y todo lo que venga a nuestra imaginación para sorprender ese ser querido mamá y también necesitamos respeto respeto por aquellas personas que han tenido que despedir a mamá porque ha muerto de kobe 19 o por otras circunstancias y en un día como éste la extrañan mucho dedicamos este programa a todas las madres recordando que la fuerza del amor mantiene viva esta conexión con mamá no importa donde ella esté no importa que ella haya partido a otro plano hoy tenemos un contenido de madre honrando a mamá a través de un artista una comunicadora un dirigente empresarial una chef y a través de todos ustedes muchos ustedes mandaron mensajes aprovechando a ser humano como un puente de amor con su mamá que lo disfruten te quiero agradecer por los momentos que hemos tenido juntas gracias por estar conmigo en las buenas y en las malas gracias mi amor gracias mi niña gracias un abrazo virtual desde lejos hey sorpresa felicidades te estoy llamando para felicitarte en el día de las madres deseándote un día maravilloso y decirte que como mujer y madre que eres ha sido siempre mi ejemplo te quiero mucho y muchísimas felicidades te llamo más tarde y espero que reciba una sorpresita que te mandé desde aquí desde nueva york las madres es todo para nosotros de lo que tenemos entonces sin ellas nosotros no tendríamos cariño ni amor entonces gracias a ellas tenemos la vida que tenemos las madres son generosas con nosotros nos quieren mucho nos dan de alimentar y entonces eso hay que agradecerlo las madres son lo que más uno quiere en el mundo entonces deben de quererla con mucho amor sobre todo yo que quiero a mi mami con mucho amor cariño y corazón y entonces les quiero desear ustedes feliz día de las madres en este día de hoy quiero tomarlo muy especial para felicitarte en el día de las madres y ser por una y ser una madre excelente en todos los sentidos gracias por siempre estar ahí y ser cómplice conmigo en mis sueños y mis travesuras este día de hoy no quiero que sea solamente especial porque es el día de tuyo de las madres si no quiero que sepas que eres especial para mí para todos tus hijos también algo muy sabes que es difícil para mí por la situación en la cual estoy viviendo que estoy lejos tanto de ti como de mis hijos pero todo se hace luchando por un sueño y por tener la oportunidad de que algún día podemos estar junto a todos y comenzamos con esta canción que espero que llegue a sus corazones y que sea como una especie de serenata para mamá hola maría helena felicidades a ti como madre un saludo y un abrazo desde mi alma a todas las madres que están frente al televisor viendo tu programa en este momento y para ellas este canto mírame he regresado a compartir tus sufrimientos a darte un poco de alegría a ver que la esperanza no se ha roto todavía a ver como se enciende sin interruptor tu luz al verme a verte reír a verte reír no mírame 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 te doy un bello amanecer y entre dos nubes de colores te doy un mundo de canciones y me limito ahora a capter tus emociones y se me enciende interna la luz de neón que quiero darte la que un día me diste tú la que un día me diste tú y se me rompe el corazón en mil pedazos y se te enciende la sonrisa solo con oír mis pasos acaríciame acaríciame y se me rompe el corazón en mil pedazos y se te enciende la sonrisa solo con oír mis pasos acaríciame en mil pedazos que nunca te irás ah nunca te irás ya te violente ya te rola